Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, Pirámide con Constellation Andromeda junto a mis compañeros Moederos, Ponglic, Leto Atreides y Zatei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está de puta madre, Pedro. Si lo dejas un poco más adelante, estás más cerca del resto. Estupendo. Ah, perfecto, mejor. Estamos todos aquí, ¿no? Vale. Chiquillo, te he dicho que estamos en el directo Twitch 1 Ahí está de puta madre Solo te queda bajar Levanta un poco el morro Roll a la izquierda Un poco Ya estás tocando piso Simplemente plátalo Ostras Qué foto, tío, desde aquí, colega Lo tenías de puta madre No sé qué hiciste ahí Ah, ¿la pon correcta? Sí, sí, está bien No estás en directo, ¿no? No, ahora estoy grabando No pasa nada Madre mía Qué foto Esto tiene que ser Para verlo desde el aire es una pasada Has vuelto a despegar, por si no Sí, sí, sí Chico, yo me voy Chico, yo me voy Chico Odor ¿Odor? ¿Odor? Blanco, enciende las luces Ahí, voy ¿Luces, luces? Cámaras Acción Pues, Leto, vente aquí y mira desde aquí, tío ¿De qué eres el...? Aquí sí Esto sí que es una foto, ¿eh? ¿De dónde? ¿Del suelo? Sí, sí Ah, ¿tú qué estás? ¿Nave? Yo soy la... Sí, la pieza en casa por ahí volando Ah, vale Guadi Te va a dar... Draco, te va a dar hasta pena hacer lo que quieres hacer, ¿verdad? No, hombre, no Ahora que empieza esta, parece... Lo único que me puede pasar es que me mole mucho Y la siguiente vez, pues, en vez de seis, pues, sea... Tiene que ser cuatro más, o sea, nueve Veinticuatro Diez Hombre, la verdad es que parece un poquito esto de cuando es una tercera fase Aquí, para las respuestas ¿Verdad? ¿Verdad? Ni no ni no nií Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja ¿De quién es este...? ¿Este ciclón? Eh... desateí Ah, pues se le ha reventado a la rueda, ¿verdad? No, lo mío no... O sea, el ciclón que está delante del edificio Sí O el que está debajo Gua, qué guaha Uy, ahí he reventado algo No, tío, ya he apagado el motor ¡Ah, qué susto, tío! ¡Qué pasada, eh! Joder, tío Madre mía ¡Uy! ¡Hola! ¡Hala, bueno! ¡Hola, chaval! ¿Quién es ese? ¡Hostia, cómo me pasó! ¿Saco ursas y lo reventamos? Espérate, no, este está ahí Ah, vale, pues casi me da No, pero ¿quién es este que está tú? ¿El del coche, ese de ahí? Ah, vale, vale ¡Hostia, tío! ¡No va en broma! ¡Eh, sin compromiso! Esto está grabado, eh Tragante ha dicho que no va en broma O sea que... Es broma Está grabado Por si acaso Por si acaso Es verdad que la vayamos a liar parda ahora Vale Bueno, vista desde afuera Ahora sí que no es Voy a hacer lo que no me gusta Que es vista desde afuera Ahora la cuestión Ahora la cuestión es que se queden Que se queden paradas Que eso va a ser más complicado No hay que apagar los motores, eh Que si no... Bueno, no, no Se tiene que quedar en vuelo casi Bueno, en vuelo Bueno, yo voy a... Despego, eh Sí Mira, va a salir Cuando acabemos Va a salir el sol por detrás Y va a quedar más espectacular aún Va a salir eso por la antequera Habías apagado la nave Hay que ahorrar gasolina Oh, eh Claro, como tú no la pagas Pero eso lo paga la organización Ya Tú no la pagas ¿Qué te piensas? ¿Que a la organización le crecen los billetes del árbol? Cuidado, que tienes la titan detrás, eh Tienes la titan detrás, cuidado Vale, vale No me desplazo Me desplazo a la derecha Eh... Satreí Dale hacia atrás Tú ve hacia atrás De momento dale hacia atrás Marcha atrás Algo No, yo no utilizo el teclado Oye, me quito de ahí, si queréis Sí, sí, sí Tienes que quitarte Sigue hacia atrás Sigue hacia atrás Espera, espera, espera Que tengo Que me quita con esto Es que he metido el escáner Dentro del culo de la... ¿La has notado? Un poquito Ahora hacia la derecha Para, para A la derecha Derecha, derecha Bastante Te queda un largo camino Sigue, 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 sigue Ahora ves frenando Pero ves frenando No, no, primero Para, 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 para No, no, voy a ponerlo en la otra Porque en este lado lo va a poner Para, 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 para que no No, no tengo que pasar por tantas naves Al mismo tiempo Ay, bien, pues sigue Jajaja Tú sigue, tú sigue, tú sigue Aquí Vale, zona peli... Hay rocas al otro lado No, pero no voy a aterrizar aquí Ah, vas a tener que ser encima Claro, se van a quedar encima Este es el rollo Pues, a ver, vamos a ver Eh, ¿me vas a dar con la cunda? Está justo en el centro, la verdad A ver, ahí va la segunda Vale A ver, ¿de aquí ya puedo bajar? Sí, ¿no? Sí, puedes bajar, puedes bajar Bueno, voy bajando Un poquito de morro hacia abajo No, no, no Está totalmente, está totalmente derecho Incluso si se... Un poquito para atrás Más atrás Un pelín Vale Ok Venga, la siguiente Que se ponga al lado Y bajéis a la vez Así no descompensáis una de las naves Uy, uy, uy No vas a poder, ¿eh? Dejarla, dejarla... Tendrás que dejarla volando, ¿eh? Ah, bueno, la dejás volando Más hacia adelante Vas a tener que hacerlo Está justo aterrizando en los motores Eh, cuando salgas Cuando salgas Cuando salgas Quizás salir por el... Por el ascensor Igual casi que mejor Mira, acabo de manejar Vale, vale Yo creo que está perfecta, ¿eh? Bueno, Dios Ok La dejo en vuelo Sí, yo creo que es lo mejor Porque si no... Si no se te cae el murro Porque para que estuviera perfecta Debería ser más adelante Que las piernas estén en el cuerpo Bonglin, estás... Creo que perfecto Quizá un poquito hacia tu derecha Quizá un poquito hacia tu derecha Un poquito más Un poquito más Un poquito más Baja una más Baja un poquito más Ya Ahí es... Uy, bueno, levanta Sube el morro Solo sube el morro Solo el morro Sube el morro Venga Sube el morro más Ahí está recto Y ahora baja lentamente Madre mía Que vista es de aquí Vosotros que tenéis naves Intentad que se quede Bastante rectas Comparada con la La segunda planta Sí, sí Estamos intentando que queden De hecho lo estoy grabando Desde este punto de vista Y mola muchísimo Ahí me baja un poco más Desde aquí creo que puedes Bajar un poquito más Dos toques más Nada más Eso es un toque Otro toque igual En cuidado que estás A punto de tocar Otro más Otro más Normalmente creo que Debería subir un poco más El morro No, no, no En altura está bien En altura yo dejaría la nave ya Prueba así Ahí, ahí Subirlo Ahí, perfecto Yo que lo dejaría ahí, eh No está tocando, eh No está Ah Si tienes Puedes tirar un poquito más Para abajo Y pruébalo A ver si es Es que ninguna está tocando, eh Pues yo no veo Que esté tocando No, es que no Es que si está tocando No va No, no, no va Empieza a volverse a tocar Sí Si tocamos Desestabilizamos las naves Es mejor dejarlas así Yo creo que es mejor Dejarla así Y ponerla otra encima Hacer la formación Y sacamos la foto Claro, claro Daréis lo que queráis Sí, sí, sí La ilusión de la de abajo Y ver cómo está Si la explota la de abajo No explotan todas Pero la lanzametralla A lo mejor la mueve No, bueno La mueve, moverla Si la mueve Pero no explotan todas Que creo que es la idea Que tienen aquí Vamos a intentar Ya, pero Vamos a intentar La explosión Sí que cuando Cuando te acercas mucho A una nave Y la destruyes También te destruye a ti Eh, la titan Se puede poner delante de mí Para no matarme Delante de quién A ver A ver, donde La ascensor Ah, que quieres Quiero bajarme Es que estoy justo En el centro Y quieres que te coja Yo en mi morro Vale, vamos a hacerlo Dime si estoy metiendo Bien el morro Es que esa pera Es que la putla Es muy grande Tío De hecho Has estado Llevas un par de veces Casi me matas Estoy yo por aquí Estás caminando ¿Tú quieres que meta El morro de la titan Y que tú saltes ahí Eso es Pero por delante No por detrás Ah, por delante Es que por delante Tienes más hue Es solamente meter un hue Vale Va la última Vale No, no, no La putla es no La putla es no No, no, no No, no, no Tío No, no, no No, no No, no Esa putla se debería ir Porque esto no Se está inquieta Putla Oye Y se la empujo yo directamente Y la he hecho un poco para allá Putla No, dale No, dale No, dale No, por favor Tío Os estáis arriesgando un montón Oye Madre Bongling Tírate a la derecha Vas a sobrevivir Tírate a la derecha Y Pero espera, espera Que ya me meto yo Que ya me llega No, si Con que baje un poco Con que aterriza en el techo A ver Yo he bajado, eh Yo he bajado, eh Yo he bajado He sobrevivido Mírame, ya tengo que ir Si, hay poca gravedad aquí Izquierda, vete a la izquierda Que si no Le das con él a la derecha Izquierda Ponga la cabina aquí delante De sobre Ya, ya Ponga la cabina Es más preferible Es más preferible Que salte tal cual Vale, vale No te muevas Es más preferible Que salte tal cual A esto, tío Eh Como ha molado Que te bajado Que te bajado Que te bajado Que te bajado Venga Te bajas a bajar Es todo Venga Oh, perfecto Aquí hay A ver A ver Que organización es capaz De hacer tablerías, eh Buah Buah Ninguna Esto mola mucho Cuidado, cuidado Cuidado No Ahora queda lo peor Zatei Saca la cutlass de aquí Es que si no No tenemos visión Tenemos que tener visión Pero, pero, pero Que me bajará A ver Ojo, ojo Uy Es que pensé que tenía Las en el culo Bueno, bueno Ahora que es de día Igual la habría Que me ha apajado Todas las luces A ver Indicadme Uy, ya no puedo bajar más No, no, déjala así Déjala así Está perfecto Está perfecto No puedo bajar más Queda imperial La verdad es que es precioso Lo del aire es precioso Y la voy a ver yo desde aquí Desde atrás Foto, Draco, foto Foto, Darth Vader A ver, vamos a ver Chao, chao, chao Chao, chao A ver Ahora voy a toda hostia Y en los bolos Jugamos a los bolos Hostia Bajo por la Voy a bajar por la escotilla mejor, ¿no? Que es repetir la jugada De que yo meta el morro No, no, no Yo me la juego Te vas a matar, ¿eh? Es igual Pero por lo menos Hace la foto A ver, la foto Si lo haces el vídeo Está, yo estoy sacando vídeo Y estoy saliendo vídeo De todo esto Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Que salta, que salta Va saltando de nada en nada A ver, espérate Claro Vamos a pedir Uy, la curlas Uy, cómo va a pasar la curlas Por Dios No, tío, no Tío, te has dejado el ascensor puesto, tío Vamos a pasar a Joder Si a una más le falta un ganero No pasa nada Pues yo he cerrado todo Incluso la escotilla Está guay, tío Pues nada Que te suban y tierra Si, no cojones Como decimos antes Va a ser un error Que salta Vale, eh A ver, más una cosa Eh Leto, déjame Déjame la nave Vale Espérate que voy a acabar el vídeo Ya se ve bonito, bonito Ok Cuidado Cuidado con la cuntura No te pongas delante Cuntlas Que estoy grabando Entonces C***o Anda, que no queda guapo con las luces Claro que sí Queda precioso No, 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 no Me acojono, tío Eh Sadei, me acojono viéndote a ti, eh Así Yo Tan cerca de las naves Yo también Eh Me acojono tela, eh Eh Leto Bueno, Leto va a bajar Y os deja la nave Venga Sí, déjamela Que voy a... Bongly, ayúdame Oye, si me tiro ahí A los camitaces Pues sí A los camitaces Que no queda otra Yo me ofrezco como bola Me parece que ya va a venir una bola, eh Pero... Me estoy alejando a ver si conseguimos Que la bola es más grande Claro, tiene que ser Que vayáis a la máxima velocidad que podáis Ya que va a ser una vez Porque a saber dónde van a quedar las otras naves 150 80 90 200 A ver 300 ¿Os vale 300? Yo creo que sí Es que no me deja ir a más Vale, voy a salir de la nave Ya está ¡Dios! Ya ha pasado No ha pasado nada Solo... Ahora... Ahora... No ha pasado nada Ha habido una fusión Ha habido una fusión Entre una sabre Y... Y una... Andromeda Bueno... Sí, pero la sabre Todavía está viva, eh No me he roto Sí, sí Venga, que venga el otro bolo Que venga el otro bolo Corriendo Mira, las naves han quedado hasta medio bien Verás tú Que no hemos cargado el juego Y ahora no se lo puede quitar Esta nave de aquí Oye, entonces ¿Qué ha pasado? Ya estoy ahí yo Y ahora que el rober dirá El que encuentre Una... ¡Uy! 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 Bueno, yo ya estoy tan roto Que posiblemente está ahí al entrar Así que con el coche No me hizo daño Y la atravesé A todos Oye, gente Yo me voy a ir a... A... ¿Vale? Venga, tío Buenas noches Venga, tío Venga, tío Que descanses Venga Venga Un poquito más para abajo 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 A tu izquierda Ahí, ya está Ahí, ahí Ya está Perfecto Voy a subir encima de una roca Para tener buena visibilidad Autodestrucción ¿O cómo? Eh... Lo petamos, ¿no? Con... Un segundito Que me subo encima de la roca No sé yo con qué Venga, me quedo aquí por seco No, no Bueno, sí Si quieres quedarte Si quieres quedarte Cuando... Cuando tú quieras Bungly Espera, 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 espera Ah, va, vale, vale Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy Pa' abajo Que has pensado mejor que quieres sobrevivir, ¿no? No, eh... Sino que luego hay que llevársela titan para allá Draco está súper cerca de las naves, tío, van a pegar un petarrazo Yo creo que voy a sobrevivir Cuando digáis, eh Ya puede, ya puede Venga, ya Ya, ya, ya Le queda poco Sí Pero esta no ha reventado Ahí va Muy bueno Estas no revientan como la titan La titan revienta en una explosión Y ya la última ya Por cierto, estoy consiguiendo mis equipos de piratería Alerta, me sale alerta en todo, tío Adiós Ey, 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 ey Eh, ¿tú tienes mi Avenger, Bungly? Sí Vale Vale Suscríbete Y dale a like 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 Marista arriba.